En este caso es 100 partículas. Se va a cumplir ya un mes del caso del compañero Enrique Sosa, que no han capturado al homicida. Va a organizar la viuda una rueda de prensa. ¿Qué decirle a ella? Pues sí, ¿qué decirle a ella? ¿Cómo va el caso? El caso se lo tiene que decir fiscalía, no me corresponde. Yo lo que creo es que la justicia siempre alcanza al criminal en su carrera. Quien cometió este homicidio tarde o temprano va a caer. Hoy creo que lo moralmente correcto, y esto es muy claro, sería entregarse. No creo que su familia merezca, tampoco de esta persona que señalaba como probable homicidio, tampoco creo que su familia merezca o deba de padecer incluso la estigmatización de la propia familia. Creo que lo más razonable es que este hombre se ponga a disposición de la justicia. Independientemente de que lo haga o no, fiscalía sin duda va a dar con él. Insisto, la vida, las instituciones, la salud siempre genera un factor en quien está evadiéndose de la justicia. Entonces a la viuda lo que le podría decir, porque insisto, yo no soy la fiscalía la que le puede dar avances, es que quienes lo conocimos aquí, que todo nuestro aprecio, nuestros casos que nos duele, que habla más que de hablar de las instituciones, porque sé que aquí se han enfocado mucho en decir a la fiscalía, pero yo no quisiera dejar de hablar también de aquellos actores sociales que han perdido la dimensión de la cultura de la legalidad, que han perdido la dimensión de la condición humana de quienes les rodean y son capaces de cometer estos casos. Yo a quien realmente condeno, a quien realmente le exigiría que se entreguen, y a quien realmente le diría que dejara de hacer a su propia familia, es a quien cometió este derecho. Gracias.